Música Va llegando el mini jota en esto de regreso Simon pa matarles a todos sus pinches versos Un pinche saludo pa mis homies del cegreso Al chile carnal para esto se ocupa cerebro Llego al callejón y me topo a un camarada Le digo que onda canal sacate las heladas Hoy es un día de pinche parranda Y toda la pinche vana tiene que estar en manada Porque se acaban de chingar a un camarada Preparen bates y fileros y todo el pedo Y ahorita les vamos a querer hacerles un refuego Se metieron al fuego pues se van a quemar Porque mi raza no se sabe tranquilizar Andamos todos unidos como debe de ser Porque los pinches locos no se quitan y volviendo a nacer Ando ya bien loco como el pinche lo shiver Andamos al millón compa como debe de ser Al chile la pinche bandera no la dejo caer La privada deciochera siempre andamos al cien Seguimos la barra rana seguimos la loquera Puro pinche mexicano al grito de guerra Como Pancho Villa con dos viejas a su lado Y como Zapata respaldando el pinche barrio Seguimos la barra rana seguimos la loquera Puro pinche mexicano al grito de guerra Como Pancho Villa con dos viejas a su lado Y como Zapata respaldando el pinche barrio Ando bien prendido como un pinche cigarrillo Al chile culero que yo nunca me asorillo Desde bien morrido siempre traigo mi colmillo Ya voy por la presa como un pinche cocodrilo Llego bien firme es como un pinche soldado Dos, tres camaradas en el barrio esperando Llego bien tumbando todo pinche demagrando Me pasan la guama y le doy dos, tres pinches tragos Ya puntos pedos nos ponemos a hacer relajos Se ponen los corridos y todos nos alteramos Y no faltan las cumbias y monpara bailarlas Todos bien pinches prendidos Está el son de las colombianas La gente pasa y nada más se nos queda mirando Pero esta es la pinche forma de festejar Del barrio cada que salgo Nunca falta mi rosario Pa' que me proteja de todo el pinche vecindario